Música Me lo sé, te cuentan Tres Una, dos, tres Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes Por aquí doña Tifania ya me había hecho la invitación Yo por aquí acudí hace algunos meses por aquí con ustedes Estuve con la mayoría de las que están aquí Me pidieron lo que viene diciendo Que se les ampliara la casa Estaba en otras condiciones Malas condiciones, verdad Yo le pedí a Pedro Me llevé a la atención de ustedes Yo le pedí a él que nos apoyara Que se volviera a hacer Que se hiciera la casa más grande Que se ampliara, que se pintara Para que ustedes estuvieran en un lugar Tengo donde juntarse las tardes O se reúnen aquí en su grupo Más que nada por el grupo que se ha seguido conservando Tengo un recuerdo que, bueno, ustedes lo saben De que nos encargamos que sus adultos mayores Se siguieran conservando Y aquí estamos ahora Bueno, a ver si le pegamos el sentimiento Tenemos un recuerdo muy bonito Y yo les pido a ustedes que si es cierto Que sigan Que sigan Que sigan Estamos a sus órdenes Y creo yo que Se les ha dado un ¿Cómo se llama? Un Un apoyo a todos los clubes Una vez lo hicimos Para poder ayudarlos a tener su casa hicimos alrededor de unas cuatro hoy venimos haciendo más júntense ángel los clubs y los 10 domingos cerramos la calle de ahí de frente a la presidencia de los dos lados y allí que se exponga toda que se haga una exposición de todo lo que ustedes hacen y yo les aseguro que vamos a tener una gran respuesta de la gente que viene de fuera porque a veces no conocen lo que ustedes hacen yo sé que hacen flores que hacen collares, que hacen los manteles en la administración pasada recuerden que nunca nos visitaron ni siquiera menos que nos dedicaran un poco de su tiempo que es muy valioso yo les agradezco que se tomen su tiempo y en visitarnos porque en la administración pasada nunca, nunca a mí la gente no me deja mentir nunca nos visitaron nadie ni la presidenta de Chile ni el presidente jamás en los tres años nunca nos visitaron pues les digo ahora yo me siento que tenemos mucho apoyo y me siento muy contenta y muy feliz y Dios los guarde y los cuide para que sigan trabajando y nos sigan visitando y muchas gracias aplausos